Por fin mi nuevo Gino Hola compañero Ay Dios ¿Quién eres tú? Soy Gino Connect, tu nuevo compañero de ruta Gino Connect ¿Es el servicio que me han dado gratis por 3 años con mi nuevo camión? ¡Ese mismo! Soy la nueva herramienta de Gino para monitorear tu camión todos los días Y darte el soporte total que mereces Desde la web o desde tu celular A ver, ¿cómo deberás ayudar? Uff, para empezar Estando en cualquier parte del Perú Vas a poder conocer la ubicación de tu camión en tiempo real Para mayor seguridad ¿En serio? ¿Y qué más? Te mandaré alertas a tu C Cada vez que tu Gino esté cerca de su mantenimiento Y te mostraré los talleres más cercanos ¡Buenazo! A mi engreído quiero llevarlo puntual a cada revisión Y eso no es todo hermano Desde mi plataforma Verás el rendimiento de tu combustible Y además revisarás si tu unidad presenta alguna falla Vamos a estar siempre conectados, ¿ah? ¿Conectados? Claro, tenemos un centro de monitoreo Que va a estar contigo de lunes a viernes De 8 y 30 a 5 de la tarde Además, tendrás información disponible En las plataformas de tu Gino Connect 24-7 Ayudándote con informes para hacer de tu ruta Y conducción lo mejor de lo mejor Y todo desde tu celu o la web Increíble Te sentiré seguro con Gino Connect en la ruta Lo que sí ¿No tendrás otra chumpita? Va a ser frío en esta ruta ¿No tendrás otra chumprirla? Imagínate Adiós